Bienvenidos al primer vídeo de Fórmula 1 2020 en el canal, sí señor. Y bueno, vamos a ver, antes que nada, lo primero, en esta miniserie de tres vídeos que vais a ver, porque voy a poder subir tres vídeos ahora y ya probablemente hasta que me lo den completo no podré subir nada más. Pero bueno, en esta miniserie de tres vídeos que vais a tener en estos días, no vamos a tener ni modo trayectoria ni modo My Team, porque esta versión no es la versión final del juego, es una versión tampoco beta, pero como que no está terminada todavía, entonces no hay modo trayectoria ni modo My Team. Eso por si alguien tenía un poco el miedo de tragarse algún spoiler, ¿no? Por ejemplo, de la trayectoria o del My Team, entiendo, a mí me pasa, que hay veces que, bueno, a falta de un mes, pues no me haría gracia ver modo trayectoria, sinceramente, porque yo me gusta ver las cosas cuando las juego y evidentemente falta un mes todavía, así que si alguien estaba asustado por decirle, hostia puta, no me quiero tragar un spoiler un mes antes de que salga, tranquilos que no va a haber nada, simplemente vamos a tener gameplay de carrera rápida y nada más. Para que lo podáis ver todos. Y bien, lo primero que quiero que tengáis en cuenta es esa frasecita que está arriba en inglés, Work in progress, ¿vale? Está en progreso, lo comentaremos ahora. Pero bueno, la típica pregunta que va a aparecer en comentarios, bueno, también la entiendo, es que por qué tienes el juego tú, que cómo lo puedo conseguir yo, ¿no? Seguramente algunos se lo preguntan, ¿qué tal? Bueno, este juego, o sea, esta que estáis viendo en pantalla es debido a que Codemasters me ha dejado, bueno, una versión no definitiva del juego para mostrarla en mi canal, ¿vale? Muy amables ellos, me abrieron MD en Twitter y me ofrecieron este juego, o sea, este código de juego no definitivo para que lo mostraran en el canal. Básicamente eso. En fin, lo primero, empezamos la carrera en el circuito de Zambor, 5 vueltas con Charles Leclerc saliendo desde la última posición, un circuito que lo comentaremos ahora durante el gameplay, súper divertido al menos para jugar, lo estuve reventando bastante en el modo contrarreloj y la verdad es que me lo pasé muy bien. Vale, vamos a ver. Como he dicho al principio, lo más importante es lo que tenemos arriba, Work in progress, ¿vale? Esto implica muchas cosas. Lo que está claro es que no es el momento de analizar absolutamente nada en profundidad por razones obvias, creo, ¿no? Obviamente, vamos, a mí por lo menos no me gustaría que se analice una cosa que estoy haciendo yo, un trabajo o un proyecto que estoy haciendo que aún no está terminado, simplemente te lo enseño, es decir, ¿qué tal, qué te parece, cómo va, no? Evidentemente está en la fase final del desarrollo, pero aún hay cosas que se van a corregir y tal, ¿no? Pues digo que intentemos evitar entrar en, en analizar al detalle cada cosa, o sea, porque yo mismo ya he podido notar diferencias entre gameplays, o sea, jugándolo tan solo el segundo, o sea, yo vi imágenes al principio, no muchas, alguna imagen vi desde hace un mes más o menos, yo ya he visto alguna diferencia respecto a lo que he jugado aquí, o sea, que no os preocupéis que va a seguir evolucionando y, bueno, como digo, no voy a hacer ningún análisis porque no me parece justo, aún no está terminado, ¿vale? Como siempre, cuando el juego salga de forma pública, pues ya sí que estará terminado y sí que haré, como siempre, mi análisis, bueno, aquí he tenido un poquito agresivo con el Alfa Tauri de Gasly, ¿eh? Estaba probando también un poco los límites, ¿no? La IE, de hecho, está bastante bien, ¿eh? No le veo mucho problema, sigue siendo agresiva como el año pasado, o sea, que por ahí yo creo que no tienen problema y, bueno, ¿qué vas a comentar? Bueno, el Ferrari me parece súper, súper divertido de conducir, supongo, como todos los coches, pero el Ferrari especialmente rápido, ¿eh? La verdad es que lo cogí en el modo crono y me lo pasé pipa en este circuito. Como digo, el circuito de Zambor lo comentaremos a posteriori porque antes quiero comentar el ERS. Es una de las grandes novedades de este año y, bueno, quiero esperar, a ver, porque no creo que tengan cambios pensados para el ERS, pero, bueno, por si acaso tampoco voy a entrar mucho en ello, pero sí que voy a comentar lo básico, ¿no? O sea, evidentemente hay un cambio de ERS respecto al año pasado en el que, bueno, pues tenemos como un mapa que se va manejando y tú tienes acceso a un botón, que en este caso es el botón X, podéis ver ahí, para activar o desactivar el mapa adelantamiento, ¿vale? Es como concentrar la energía cuando vas a adelantar y se te va gastando, obviamente al poner el mapa adelantamiento se te va gastando mucho más rápido. Veremos qué ocurre porque, bueno, a mí en realidad no me termina mucho de convencer, ¿eh? Lo veremos cuando esté terminado al 100% y se pueda valorar de forma completamente objetiva, pues lo haremos. Pero, bueno, no sé, a mí el cambio me gustaba mucho el que tenía el 18, ¿vale? Porque el del 19 es cierto que tenía como... que se gastaba muy rápido y al final era un poco caótico, ¿no? Yo creo que el del 18 sí que encajaba muy bien, pero, bueno, ese cambio en el ERS es de las partes más importantes, ¿eh? Como apretas el botón, aquí lo tenemos un ejemplo, hemos activado el mapa adelantamiento y en cuanto frenamos o adelantamos lo desactivamos rápidamente para no gastar mucha energía, ¿vale? En cuanto a la conducción, debo decir que es continuista, obviamente, la sigo notando súper divertida. Yo ya lo comenté en los últimos vídeos del Fórmula 19. Me parece una conducción que, además, te has encontrado un punto muy, muy bueno de equilibrio en el que es súper divertida, pero no es muy fácil. Realmente tienes que echarle tiempo para acostumbrarte a esta conducción también. Y la verdad es que, como digo, mantiene la línea divertida. Yo diría que es un poquito... tiene un poquito más de tracción. También no sé si los coches... bueno, como digo, esto no sé si al final, cuando se lo saquen, se da igual. Pero, bueno, son, como digo, pequeños matices. No, tampoco vamos a entrar mucho, pero está claro que se puede sacar rápidamente la conclusión de que, bueno, cambiará un poco, más o menos, pero, bueno, la base sigue siendo la misma, obviamente. Y parece que sí, que sigue siendo bastante continuista. Y, como digo, a mí, sinceramente, no me necesito más porque me resulta muy divertida. Comentaremos en otro vídeo una cosa que han sacado de distintos tipos de conducción que lo comentaremos en otro vídeo aparte, ¿vale?, de los tres que voy a subir. Uno va a estar dedicado a eso. Y, bueno, eso es importante porque la verdad es que le va a dar... Le va a abrir la puerta a un sector de jugadores que a lo mejor antes... Bueno, yo creo que siempre han podido acceder al juego. Pero se lo va a poner todavía más fácil, ¿vale? En cuanto al circuito de Zambor, estamos en la vuelta 4. Es una carrera, como habéis visto, saliendo desde el último lugar. Todos sabéis que es un circuito muy, bueno, muy ratonero, ¿no? Estrecho, con poca zona de adelantamiento. Y, bueno, la verdad es que yo me parece súper divertido para conducir. En el juego lo vais a disfrutar, creo. Vamos, si os gusta este tipo de rollo, yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo porque yo me pegué en el modo contrario un buen rato rodando y me parece súper, súper disfrutable la experiencia. Sumado a esta conducción, que como digo, me parece bastante top, pues ya junto al circuito, que además es nuevo. O sea, todos sabéis que este circuito se ha metido nuevo este año en el calendario. Y, bueno, yo estoy súper contento. Estamos en la vuelta 4, lo que sí, claro, me hubiera gustado quizás en este gameplay, aquí me tiro un poco y, bueno, consigo adelantar. Como digo, me hubiera gustado quizás traer un gameplay con más show en el sentido de remontada, ¿no? Salíamos último. Quería probar un poco también cómo es el tema de remontadas con la IA y demás, ¿no? Y, bueno, al ser Zambor, pues obviamente es un circuito que no ofrece, como digo, mucha zona de adelantamiento. Y, por lo tanto, pues bueno, evidentemente no vamos a llegar a una posición muy alta. Pero, bueno, me lo pasé bien, la verdad, porque además aquí podéis comprobar cómo Pérez se me defiende ahí hasta el final. Y, bueno, sin duda dejando caer que la IA, bueno, sin ser nada definitivo todavía, pero la IA parece que va a seguir en la línea de lo que era el año pasado, de lo cual me alegro, porque sin duda ya sabéis que es uno de los grandes puntos fuertes, ¿no? De Code Masters. La IA, quién lo iba a decir, pero es así. Vale, y bueno, estamos en la última vuelta ya, podéis comprobar, bueno, de hecho no vamos a llegar ni siquiera a puntos, por lo que parece. No recuerdo, sinceramente, el resultado final de esta carrera. La hice después de esa pequeña, ¿cómo decirlo?, etapa en el modo crono. Estuve ahí, como digo, un buen rato rodando. Y, bueno, pues hasta aquí no hay mucho más de la carrera. Vamos a terminar el primer vídeo de estos tres que voy a subir. Como digo, vamos a tener tres. Este es el primero. El segundo va a ser el de manejos, que ya he dicho, de estilos de conducción y alguna que otra cosa. Y el tercero con los clásicos, que también, por supuesto, va a ser una parte muy importante del juego. En fin, última curva y vamos a terminar la carrera, ganador Luis Hamilton. Vamos a ver que también hay algún detalle en cuanto a cinemáticas. No cambian apenas, de momento al menos. Ya sabéis que hay rumores, bueno, rumores. Se confirmó que iba a haber celebraciones de podio, no sé. Lo veremos, lo veremos porque, evidentemente, con gameplay de carrera rápida no se puede sacar. Evidentemente no podemos ver todavía si... Esto sí que me gustó. Piloto del Día, Charles Leclerc, hemos sido nosotros. Supongo que se ha puesto en valor, que es un circuito en el que no es muy fácil adelantar. Y hemos adelantado bastante. Y bueno, el gameplay, por cierto, es en PC, está a gráficos ultra. Y bueno, pues así es como luce, así es como luce en su máximo esplendor, ¿no? Esta cinemática, la de siempre, pero es cierto que, no sé, el piloto hace algo distinto. Me parece más Hamilton eso que ha hecho que lo que teníamos anteriormente, que recordáis que abría las manos así, en plan, soy el puto amo. Y eso que ha hecho con el dedo señalándose, no sé, me parece muy Hamilton. Será que es nueva y no estoy acostumbrado. Pero no sé, me parecía bajo mano la reacción. La otra era como muy robótica, ¿no? Manos abiertas, todo el mundo haciendo lo mismo. Estaría bien que realmente cambiase según el piloto. Y bueno, estas son imágenes del podio. No cambia mucho. Repito, lo de las celebraciones en el podio habrá que verlo. Eso se verá cuando tengamos acceso al piloto. Bueno, a la personalización de nuestro piloto, ¿no? Cosa que, por cierto, por supuesto, no he visto todavía. O sea, en esta versión del juego, yo solo tengo acceso al modo contra el reloj y al modo Grand Prix. O sea, no tengo nada, nada de información, ni de trayectoria, ni de mi equipo, ni de nada. Ni de personalización. Y espero que, bueno, que nos sorprendan por ahí, ¿no? Así termina el gameplay del circuito de Zambor. Bueno, he puesto Zambor porque, aparte de que me ha parecido súper divertido correrlo. Porque, bueno, evidentemente al ser un circuito nuevo, pues creo que era oportuno mostrarlo, ¿no? Como vídeo en el canal. Y así como primer vídeo como entrante para que veáis todos un poco este Fórmula 90, ¿no? Como digo, tendremos segundo vídeo y, bueno, pues nada. Y tercero también. Así que probablemente en los próximos días. Lo dicho, espero que os haya gustado el gameplay. Y nos veremos en el próximo. Hasta luego.